qué tal amigos de sticker aficionados bienvenidos a otro episodio el día de hoy vamos a estar haciendo este proyecto en las ventanas que es vinil perforado y va a ser nuestra primera experiencia así que quédate y ve el vídeo completamente para que no te pierdas qué tal nos va a ir en este proyecto y también te invito a que le des like y que te suscribas si no lo has hecho ya ya limpiamos la superficie ahorita lo que estamos haciendo lo estamos acomodando centrando bien lo más posible y vamos a usar las instalaciones las mismas los métodos que utilizamos para aplicar el vinil de en medio es el mismo que vamos a usar en esta ocasión excepto que vamos a tal vez a cortar como lo hicimos en esta otra ventana tuvimos que cortar estas partes de aquí pero iba quedando todo bien ya que mire que es aún no la regó pues ya me dio una idea por eso lo dejé leer primero esa es la cosa que mucha gente se paniquea y ellos entiendo de hecho nosotros la primera vez que hacemos este trabajo pero como pueden ver salió muy bien todo el trabajo ok amigos una de las cosas sobre que yo note de los este tipo de vinil perforado es que obviamente tenemos que explicarlo lo obvio porque incluso nos van a hacer esas preguntas obviamente el diseño que miran es el que va a ir por afuera el lado de afuera ya porque ellos necesitan ver por el lado de dentro para que puedan mirar a sus clientes y otra de las cosas que éste no al parecer no se ocupa transfer ya viene el adhesivo así y una cosa que yo note es que es es muy fácil no te debe de preocupar que queden que burbujas o algo así porque tienen muchos hoyitos y se sale fácil el aire pero lo malo es que se es muy frágil es muy frágil y tienes que tener cuidado al instalarlo pero bueno vamos a instalar y a ver cómo es que tal me sale a mí una de las cosas que vamos a hacer aquí es usar la misma táctica que hacemos con el vinilo oracal 651 vamos a bajar la primera parte y vamos a cortar con nuestra navaja ya saben cari knife para facilitar más la instalación nada más como de nuevo dejen les digo este es un poco frágil así que hay que tener cuidado y además de que es la primera vez que lo hacemos hay que tener mucho cuidado al despegar nuestro vinil perforado y bueno vamos a cortarlo con nuestro cari knife de nuevo lo bueno que tengo nacho aquí que me ayude y ahora nada más vamos a usar nuestra espátula una de las cosas que vamos a tratar de usar el lado suavecito para que no se nos maltrate mucho porque éste se mira de nuevo yo note que es un poco frágil y hay que tener mucho cuidado bueno ahora vamos a instalar la parte de abajo y yo les recomiendo que no quiten completamente su papel porque vamos a irlo haciendo poco a poco hacia abajo ahora sí que todo con cuidado y sin prisa amigos para que hagan un buen trabajo vamos a ir bajando poco a poco conforme voy avanzando más hacia abajo le voy despegando yo sé que se mira que vamos muy lento en el proceso y si es verdad pero de nuevo cuando empiezas en un nuevo proyecto aquí la clave es que quede bien el trabajo a pesar de que es la primera vez que lo hace pero que te asegures de tomarte tu tiempo no hay carrera contra nada contra el tiempo contra el reloj yo sé que las personas a lo mejor que ya están avanzadas van a decir que va muy lento el proceso pero de todos modos cuando empieza uno por primera vez algo es más recomendable tomarse su tiempo lo hicimos por experiencia ok aquí vamos a tener que cortar con el cuchillo o la navaja este cuadro porque esto es necesario que se mantenga aquí así que lo que vamos a hacer cuando yo llegue a esta parte le voy a echar un poco de rapid tag para que no se el adhesivo no sea muy fuerte y podamos con el cuchillo cortarle y bueno ya aquí vamos a asegurar esta parte de abajo y como les digo aquí vamos a tener que cortar así que no vamos a avanzar todo bien vamos a tratar de buscar la mejor forma para que no salga salga lo mejor posible decidimos cortarlo con tijeras ya que tiene muchos hoyitos y esa va a ser nuestra guía y de nuevo esto es lo más cercano que vamos a poder hacerle ya el cliente ya sabe que esta es nuestra primera experiencia ya que le hemos hecho rótulos en el pasado y lo bueno que se presta para que sea nuestra primera vez pero vamos a ver qué tal sale y bueno ahora vamos a cortar la parte de aquí abajo a ver eso es lo más difícil nada más de nuevo con cuidado no hay prisa y ya como ven no quedó mal para hacer un principiante en esto bueno amigos eso fue todo por este vídeo muchísimas gracias por su apoyo y deja les agradezco a todos los nuevos miembros vip que de nuevo los invito a que si quieren unirse para apoyarnos sería una buena causa para darles ese contenido que les va a ser útil para todos nosotros no y de parte del equipo de sticker a aficionado muchísimas gracias y bueno vámonos ya que estamos en un taco truck vamos a pedir unos porque ya hay hambre nada quiere decir es rápido que si el proyecto te intimida es una buena señal significa que estás avanzando estás creciendo ok bueno muchas gracias por todo el apoyo para la próxima hasta luego